Yo, 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 ya se va Brenda, ya se va Brenda. Oye, compañero, cuéntanoslo todo, bienvenido. Hola, mucho gusto en saludarlos, ¿cómo están? Pues oiga, ya inquietos por, algunos por conocer a Margarita Bauche, otros por recordarla. Ay, qué bueno, señor. Pero que además sigue produciendo, y no se me espanten. Ay, me parece que hay una confusión porque vamos a hablar de Carlos Arellano. Ah, ya decía yo. Bueno, ya tendrá su lugar, Margarita. También le mandamos besos a Margarita, Carlos, de Meldito, Puebla. Amo a Carlos Arellano, panadero, roquero. Sí, señor. Exactamente, exactamente. Pues miren, Carlos Arellano nació en la Ciudad de México. Aunque vaya, terminaría mudándose a Puebla, apenas rebaseó los 10 años de edad. De tal manera, se volvería muy pronto en Poblano por adopción. A la fecha lo sigue siendo. Allá en Puebla, durante sus años formativos, escucharía en la misma medida a Bob Dylan que a Álvaro Carrillo. Digamos que el par de polos estilísticos, entre los cuales de alguna manera se podría localizar, pues su sello personal. Durante los años 70 formó parte de una banda llamada Tortuga, pero pronto se desempeñaría como músico callejero en España. Esto lo hizo durante un viaje que llevó a cabo con su pareja a Europa a mediados de los años 80 y que se extendería a lo largo de casi un año. A su regreso, como bien comentas, Fer, sin un quinto en los bolsillos, se volvió panadero. ¡Híjole! Y tras cruzar los aires de la nueva canción, como se le llamó en su momento a este género estilístico, llamó a un grupo de rock llamado Tierra Valdía para arropar su cancionero y así grabar su disco debut en 1987. Este disco se titula Canciones Domésticas, un tratado muy rock and rolero y también bien rolero. Importante decir que en esa época irrumpió el rock en tu idioma con fuerza en México, 1987. Y pese a que Carlos Arellano no contaba con los favores de un sello transnacional, consiguió que un tema en especial titulado Nunca dejaré que te vayas, sonace en la radio, alcanzando bastante notariedad en esos días. Oye, mi querido Alex, yo quiero aquí hacer un reconocimiento a cierta persona que está de mi lado izquierdo, porque en un programa de ella íbamos Carlos Arellano, Real de 14, todos los grupos que en ese momento teníamos la independiente, que no estábamos dentro de este movimiento de rock en tu idioma, que era manejado por las disqueras. El más comercial. Y la señora nos dio espacio ahí en Espacio 59 y ahí echábamos el relajo con usted, señora. Y a mí me encantaba, pero fíjate que yo sí tengo que escribir un libro y que se enteren de lo que se tienen que enterar. Así es. Oye, pero que hagas ajo. Y además él nos contaba por qué había salido ya abrumado de la capirucha y que no le pesaba pararse a las tres de la mañana para hacer panadero. Y como tú dices, sonaba muy diferente cuando él estaba solito con su guitarra, cuando traía la banda rock and rollera atrás. A mí me gustaba más solo. ¿A poco? Sí. Yo había rolas que sí y otras que con la banda subían mucho. Y además un saludo también a su pareja, a Leida. No sé ahora qué sea de ellos, mi querido Alex, pero siempre, siempre. ¿Sigue viviendo allá, compañero? ¿O qué será de este hombre? Sí, sí, sí. Al parecer sigue viviendo allá y pues a la fecha sigue produciendo música. Yo hablaría de algunos cuantos discos como La Jauría, El Baile de las Cosas, Sombra, Nada en su sitio. Importante también comentar que tuvo siempre el buen visto de José Agustín. Hace poco hablábamos de recientemente el parecido José Agustín. Quisiera citar lo que decía José Agustín de Carlos Arellano. Un talentoso compositor, sabio con las palabras y rico en matices. De manera que estamos hablando de alguien en verdad especial. Y pues como ya comentaba Charro, Arellano se llevó con Rafael Catana, con Guillermo Briceño, Bernardo Delgadillo, Nina Galindo, Leblen Macari, Armando Rosa, Gerardo Inciso. Todo una bandota. Encontró como que naturalmente en Los Rupestres un espacio en el cual desarrollarse. Aunque pues como ya contamos, su historial de composiciones lo mismo se acerca a la balada, que a la canción folclórica, que al rock, que al blues, tiene algo de rupestre. Y pues vaya, él mismo comentaba que la canción siempre está en movimiento. Y bueno, cuando uno revisa su obra, pues se da cuenta que defendió dicha sentencia cabalmente a lo largo de su historia. Justo en este año está cumpliendo 50 de labor musical en 2024. Es decir, arrancó en el 74. Así que este pues es un buen momento para acercarse a canciones como Rock and Rolls Doméstica, su urbana receta. Hay una muy puntual que en estos tiempos funciona de maravilla. Nuestra generación no sabe escribir cartas, atender esa letra en especial. Habla, parece que está hablando de lo que ocurre en este siglo XXI. Claro, claro. Oye, y la clásica que ya comentabas, la de nunca dejaré de que te vayas, ¿no? Hay otra de los treintañeros que está muy buena. En fin. Uy, a mí todas me gustan. Un gran compositor. Oye, y si se encuentra en internet, lo encontramos todavía aquí con sus rolas, ¿verdad? Totalmente, muy fácil. Se googlea, se mete al teclado y rápido salen mil respuestas. Oiga, pues un abrazo, compañero. Ahora denos las redes de usted. A ustedes también un abrazo. Estoy en Instagram como Castillo Alejandro González. Ahí nos vamos a encontrar. Ahí está. Y hablamos de Margarita, en la que sigue. Ándele. Eso. Y yo ahí te hablo con el Sergio. Sí, es que igual así.